El día a día, cuando comienzo a trabajar aquí en la obra, comenzamos a las 6 de la mañana. Nuestra labor es ayudar que el tráfico fluya de la mejor manera, dando a entender a la comunidad que estamos para darle la seguridad, tanto al peatón como a los vehículos. El control de tráfico, el personal que trabajamos aquí en la obra, estamos capacitados para darle la seguridad, tanto al peatón, al ciclista, al motociclista, como a los demás usuarios. Me siento orgulloso de haberle servido a esta obra cuando termine, que uno ha puesto un granito de arena, dándole la movilidad al tráfico y a la comunidad. Invitamos a todos los motociclistas, peatones, ciclistas, conductores, a que por favor nos tengan de la mejor manera, paciencia, porque aquí nosotros estamos para garantizarles la tranquilidad, la seguridad. ¡Gracias!